Muy bien, entonces si quieres saber cómo se realiza el estampado de una tinta Dichar blanco y obtener pues resultados muy buenos, quédate a ver este video y vamos a ver justamente usando un microscopio cómo es que se ve la tinta Dichar cuando retira el color del tinte de la tela y lo cambia al color en este caso blanco Hola, ¿qué tal? En este video te quiero mostrar cómo se realiza el estampado de la tinta Dichar blanco para ello voy a usar justamente esta tinta de la marca Akitexa es el Supreme White, es un Dichar que se aplica justamente para obtener este tipo de acabados ¿Cuáles son las características de este tipo de tinta? Justamente tienen algunos beneficios en usar este tipo de tintas ya que vamos a obtener, al igual que muchas tintas al agua, un tacto muy suave esa es una ventaja de la tinta Dichar el tacto es muy suave, tanto así que le llaman tacto cero también otra ventaja de la tinta Dichar es que los colores, en este caso voy a trabajar con blanco pero en el caso de trabajar con tintas de colores, los colores tienen una intensidad bien alta otra ventaja de la tinta es que no endurece la tela y también que tiene muy buena cobertura eso quiere decir que va a poder trabajarse sobre colores oscuros y va a mantenerse la intensidad de esta tinta Dichar blanca otro punto importante es el momento de la preparación en la preparación nosotros tenemos que trabajar con el blanco en este momento lo voy a abrir para que lo puedas visualizar con más detalle esta tinta Dichar, como puedes apreciar, tiene una viscosidad relativamente suelta para poder trabajar y otro punto que tenemos que tener en cuenta es que esta tinta no se puede echar en la matriz y aplicarla directamente, ese no es el modo correcto de hacerlo para poder trabajar con el Dichar blanco lo que tenemos que hacer es mezclarlo justamente con el agente o activador o también llamado en algunas empresas que las comercializan como la sal entonces este compuesto mezclado con la tinta van a hacer que al momento de mezclarlo y estamparlo la sal reaccione con el calor y decolore el tinte de la tela la tela tiene que estar tiene que estar teñida con colorantes reactivos o corribles y además tiene que ser tela de algodón de esa forma vamos a obtener muy buenos resultados ese punto es importante ya que si tú trabajaras por ejemplo con una tela que es teñido con colorantes directos o también llamado doble fijado no vas a obtener los mismos resultados es muy probable que no te de el acabado que tú deseas otro punto por ejemplo es que tú tratas de hacer este estampado con este tipo de tinta en una tela por ejemplo poliéster tampoco es la adecuada para poder trabajar este tipo de tinta y no vamos a obtener los acabados o el efecto esperado entonces una vez aclarado vamos a ver cómo es que se prepara este tipo de tinta lo vamos a ver en más detalle muy bien antes de comenzar la preparación lo que tienes que hacer es mover la tinta para que los componentes se vayan a mezclar nuevamente lo que sucede es que esta tinta ha estado guardada y como tú sabes por diferencia de densidades los componentes de la tinta se van a separar entonces que componente de la tinta en este caso como estamos trabajando con una tinta de echar base al agua el componente principal es el agua el otro es la resina el otro componente son las cargas entonces tienen que mezclarse para que nuevamente sean una sola tinta muy bien después de que hemos mezclado por un tiempo lo que tenemos que hacer ahora es comenzar a pesar muy bien vamos a tarar el envase para ello vamos a presionar el botón tara luego vamos a pesar la tinta en este caso voy a trabajar aproximadamente con 50 gramos muy bien este 50 gramos por el aire se está moviendo un poco un poquito de corriente pero yo creo que ya lo puedo dejar ahí porque no es un pigmento no es ya la tinta en sí ahora lo que voy a hacer es mezclarlo justamente con el agente en algunos casos le llaman agente en otros casos le llaman activador y aquí en la empresa arquitecta le llaman sal le voy a agregar justamente el porcentaje recomendado me indica la hoja técnica que se trabaja a un 6% eso quiere decir que yo puedo trabajarlo justamente 3 gramos en 50 gramos lo que si te recomendaría es que uses los guantes muy bien se pasó hay una centésima pero es casi nada ahora lo que tenemos que hacer es mover la tinta aquí puedes observar la sal y también el blanco entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente mezclarlo te dejo algunas recomendaciones por ejemplo las prendas estampadas con este tipo de tinta o sea cuando ya está mezclado la tinta y el agente deberán ser lavadas antes de ser embolsadas o deberían llevar una etiqueta que indique que se debe lavar antes de su primer uso ¿por qué? porque así se puede evitar o reducir el contenido de formaldehido u otros residuos que contiene la sal te recomiendo también que debes hacer siempre pruebas debido a que siempre hay variación entre las telas por ejemplo hay tipo de teñido distintos el tipo de tejido puede ser distinto la hidrofilidad de la tela también el tiempo o la temperatura de curado la humedad relativa del ambiente en que estamos pueden hacer que haya un acabado final que presente diferencia de color cabe recalcar que una vez mezclada la tinta Richard blanca con el agente o activador Richard la duración de esta tinta es de máximo 6 horas después de ese tiempo se va a perder la efectividad es decir ya no va a tener ese acabado blanco que nosotros queremos en este caso y si fuera una base ya no va a tener esa intensidad de color que nosotros también requerimos muy bien una vez que ya hemos verificado por ejemplo que ya no tenga este polvo o sea no se sienta el polvo cuando estamos pasándole la espátula si es que por ejemplo la espátula saldría a rayas entonces allí veríamos que todavía aún hay el polvo en este caso es una mezcla tan pequeña de 50 gramos que definitivamente pues se mezcla rápidamente pero si estuviéramos trabajando por ejemplo con un kilo dos kilos los cuatro kilos es necesario de preferencia que trabajes con una dispersadora de esa forma vas a estar completamente seguro que tu mezcla va a estar bien homogénea muy bien entonces ya podemos observar hayan salido unas burbujas esperamos aproximadamente unos 10 minutos para que para que la gente se haya disuelto completamente en el blanco en este caso en el discharge supreme white muy bien ahora te voy a mostrar algunos elementos que necesitamos para realizar el estampado por ejemplo necesitamos una matriz en este caso estoy trabajando con una matriz maya 120 y 2 por centímetros es de color amarilla y también tenemos que tener en cuenta la emulsión que vamos a usar para hacer esta matriz esta matriz está hecha con una emulsión que se llama pixel blue también de equitexa y este tipo de emulsión me va a ayudar para poder trabajar este tipo de tintas al agua otro detalle es que he trabajado a 45 líneas por pulgada el diseño para que puedan salir zonas tramadas simulando que son escala de gris otro punto más es que tú puedes elegir el número de malla entre una malla 61 una malla 77 una malla 90 una malla 110 una malla 120 como lo estoy haciendo yo en el caso de usar malla muy fina yo te recomiendo que tu área no tenga mucho flujo de aire para que no se vaya a secar la tinta recuerda que las tintas son tintas al agua y las tintas al agua también se secan en la malla por evaporación entonces tienes que tener ese punto clave que es muy importante también con respecto al rasero que estoy usando en este caso el rasero que voy a usar tiene un poliuretano de 70 shorts también podrías trabajar con un poliuretano de 60 shorts para que deje un mayor depósito de tinta si es que es así como tú lo requieres entonces tienes que tener en cuenta ese detalle también dependiendo de la presión la cantidad de pasadas que tú ejerza sobre el tejido vas a obtener diferentes resultados dependiendo por ejemplo si le doy un pase va a tener una cobertura si le doy dos o tres pases va a tener mayor cobertura si yo trabajo con un poliuretano más blando voy a dejar más depósito de tinta si yo trabajo con un poliuretano como este que es un poco más duro voy a dejar menos depósito de tinta muy bien ya tengo justamente lista la tinta para poder aplicar el estampado entonces recuerda la tela es una tela de algodón teñido con podrantes reactivos o corroides muy bien aquí voy a comenzar a trabajar listo ahora lo que vamos a hacer es entelar toda la matriz y voy a darle un pase para que pase la tinta justamente para que preme la tinta hacia el otro lado muy bien como pueden observar ya he puesto la tinta en toda la superficie ahora lo que voy a hacer es aplicar el estampado un pase y ahora le vamos a dar otro pase listo ya está limpio completamente y el resultado es esto para terminar tengo que dejarlo entrelado para de esa forma evitar que no se vaya a bloquear la impresión al momento de realizar el siguiente estampado hacemos el mismo procedimiento con toda la producción muy bien vamos a hacer el mismo proceso pero aquí vas a poder ver a más detalle el acabado muy bien aquí podemos ver el resultado como le hemos puesto dos pasadas si queremos podemos darle una pasada más vamos a darle una pasada más para ver la diferencia entre dos y tres pasos muy bien aquí hemos visto que ha cargado un poco más el color entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente recoger la tinta y limpiar la matriz para que no se vaya a secar ahora te voy a mostrar como se realiza la limpieza ahora te voy a mostrar como se realiza la limpieza para comenzar voy a poner en mis guantes y voy a recoger la tinta te voy a poner en mi ahí pues voy a poner ya una en mi pie y voy a poner en mi pie que ven y va a bajar ¡es listo ya está listo la matriz para volver a usar hay que esperar a que se seque y la podemos volver a usar este es el acabado de la tinta sin justamente sin nosotros haberle secado se puede notar allí que todavía no está blanco completamente por ello vamos a realizar un pre secado para que vean la diferencia vamos a darle calor y vamos a poder ver el cambio muy bien vamos a realizar el pre secado y poco a poco van a notar la diferencia y 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 vamos a ver la diferencia entre esta prenda estampada y esta otra que todavía le falta justamente 13k y 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 le falta presecar y esta ya está presecada. ¿Ven la diferencia? Lo vamos a notar más todavía cuando lo pasemos por el horno. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar a 180 grados por 20 segundos según indica la hoja técnica para poder trabajar con este dischar blanco. Voy a colocar la prenda. Muy bien, vamos a darle 20 segundos para que planche y lo retiramos. Muy bien, una vez que ya llegó al tiempo lo retiramos y listo, ya tenemos el acabado. Mucho mejor diré yo que el que hicimos usando la estufa. Se ve mucho más parejo con un acabado mucho mejor. Completamente liso. El acabado está muy bueno cuando lo trabajamos con la plancha. Muy bien, ahora voy a hacer lo mismo justamente con esta prenda que yo lo presequé con la estufa. Muy bien, vamos a retirar la prenda. Listo. Entonces la prenda que habíamos presecado también ha quedado con un buen acabado. El tacto se siente muy suave también. Vamos a verlo con el microscopio para ver qué tal es el acabado. Bueno, ya he terminado de ver este trabajo y lo que puedo notar aquí, por ejemplo, es con respecto a la de tres pases que le dimos y con respecto a la de dos pases que le dimos, creo que queda mejor con dos pases. El acabado con dos pases está mejor. ¿Por qué? Porque las tramas salen bien definidas y en cambio en la de tres pases también sale la trama, pero hay mayor ganancia de puntos. Entonces yo diría que trabajemos con dos pases, dos pases con presión y ya no vamos a tener ningún problema. Vamos a tener un acabado blanco, como podemos ver aquí, es un acabado muy blanco. El tacto también es muy suave, pero lo vamos a ver más a detalle con un microscopio para que puedan ver la diferencia. Si ustedes quieren ver un acabado mejor, yo te sugiero que tengas un microscopio que puedas añadir a tu celular y de esta forma, cuando tú lo añadas a tu celular, puedes ver el acabado real del dischar. Entonces de esta forma, yo podría ver y tomar algunas fotografías de cómo es el acabado del dischar. Por ejemplo, en este caso, voy a grabar una parte de lo que estoy trabajando para que tú puedas ver el acabado. Muy bien, allí podemos notar la fibra de la tela y cuando llega, por ejemplo, al estampado, el estampado lo podemos notar ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Aquí podemos notar lo que ha hecho esta tinta dischar es quitar el teñido de la tela y quedarse, como la tinta dischar es blanca, quedarse tiñendo, como se podría decir, tiñendo la fibra de la tela. Entonces, por eso es que tenemos ese acabado. ¿Ven? Se nota claramente que no está sobre la tela. No es como un plastisol que te queda liso y te queda como un plástico, sino es el tacto de la tela. Por eso es que justamente le llaman tacto cero porque, nótalo, claramente no se ve que la tinta está dejando un rastro de depósito de tinta y te está dejando allí un grosor de tinta. No, lo que está haciendo es teñir justamente el filamento del hilo y cambiarle de color, que era negro, a blanco. Muy bien, entonces aquí se ven las tramas, por ejemplo, que estábamos viendo. Muy bien, y la tela. Yo creo que con esto ya les va a quedar más claro a qué nos referimos cuando hablamos de dischar. Muy bien, ya que terminaste de ver el video, si te gustó este video, compártelo, dale me gusta y déjame un comentario para saber si tienes alguna consulta, alguna duda y te pueda responder sin ningún inconveniente. Mi nombre es Paul Subieta Hernández, instructor de Artes Gráficas. A mi vida, gracias por ver este video y suscríbete al canal.